Karina está destrozada, sí, Karina va a dejar de viajar, no lo creo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Karin y sí, estamos en el aeropuerto Agen y me van a acompañar a una nueva aventura. Una aventura que es la primera vez que la voy a visitar. Por primera vez vamos a ir a Brasil, samba, nos vamos a Brasil a conocer el equipo Titanium de Brasil que ya hay más de 500 personas pre-registradas. Vamos a ir a dos eventos que está organizando Pharmacy, a conocer a los líderes, a conocer por primera vez el país, estoy que me muero de nervios como siempre. Karina es un chihuahua temblando todo el tiempo, pero mira, así de chihuahua bien valiente. Voy sola, viajó sola, desafortunadamente me tocó viajar así. Extraño a mi partner que me iba a acompañar a mi ale querida, pero todo pasa por algo y así vamos a darle con todo. Así que vamos a comenzar esta aventura, estoy en el aeropuerto de Ciudad de México, en las alías internacionales. Acompáñenme en este viaje, van a ser cinco días, dos eventos, tres eventos. Y pues a ver qué pasa, ahora sí que no tengo ni idea qué va a pasar. ¡Vámonos! ¡Hola Río! ¿Cómo están? Ya llegamos a Brasil, estamos en un hotel aquí en Río, tal cual enfrente de la playa. Vamos llegando y mis anfitrionas y queridas amigas son Marcia y Lu. Les voy a contar una breve historia. Justo hace cinco años nos conocimos, sobre todo a Lu. La conocí en Portugal porque en la compañía pasada también hubo una apertura en Portugal y la vivimos hace cinco años. Ahí nos conocimos por redes sociales, por Facebook. Yo viajé a Portugal sin conocer a Lu para nada y aperturamos Portugal con la compañía pasada. No tuvo mucho éxito como el equipo, más o menos duró como un año y medio y pues al final de cuentas el equipo se deshizo. Pero justo este tatuaje que está haciendo en este momento, este tatuaje nos hicimos juntas. En Portugal, hace cinco años. Y lo hicimos prometiendo que íbamos a cumplir nuestros sueños. Fue como un compromiso para cada quien. Lo hicimos cuatro personas, nos hicimos el tatuaje. Ya sé, fue muy emocionante. Regresé a casa con el tatuaje. De hecho, este piercing me lo hice hace cinco años en Portugal. Sí, sí, lo recuerdo. Y es impresionante cómo la vida te lleva a lo que está hecho para ti. Hoy, en las mismas fechas, pero cinco años después, estamos llegando a Brasil, porque Lu es brasileña, junto con Marcia ahora, porque tenemos una gran fuerza. A Marcia era una de las principales líderes de la empresa pasada, pero no estaba con nosotras. Y Lu y yo siempre la admiramos muchísimo. El trabajo de Marcia es increíble, liderazgo de Marcia es increíble. Y mira ahora, estamos trabajando las tres juntas, aperturando Brasil una oportunidad de oro con Farmacy. Y les voy a decir algo, digo, no sé cuándo vaya a salir este video, pero en tan solo 24 horas, hubo más de mil preregistros en el equipo Titanium. Esto no lo podemos creer, somos el equipo más fuerte de Farmacy en Brasil, tal cual, literal, nos acabamos de encontrar a la gerente de ventas, que nos dijo un poquito de números. Y estamos mimos de nada, no lo podemos creer, solo van 24 horas. En este momento, solo hay preregistros. La apertura oficial va a ser en enero del 2024. Pero los preregistros ayudan para saber cómo va a estar el equipo, si va a estar fuerte, quiénes son los principales líderes, quién está trabajando más fuerte. Y es una manera de previsualizar el trabajo. Así que, ¿por qué estamos aquí? Si todavía no empieza, es porque va a haber dos eventos. Y miren, aquí está Marcia. Estamos en YouTube, estoy... ¡Ay, en YouTube! En YouTube. ¡Wow! Vamos a documentar todo el proceso. Estamos en Río. Estamos en Río. Y ahora vamos a un evento privado con el equipo de Marcia. Con Débora. Débora. ¿Y conocer a todo el equipo? Todo. Así que en persona. ¡Vamos! 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 El evento ya está por comenzar. Se está llenando la sala. Estamos muy animados. ¡Vean esto! No lo pueden creer. ¿Saben qué es lo mejor? De la sala, la mayoría son hospitales. Estamos conquistando esto. De verdad, se me ponen la piel chinita de hasta donde hemos llegado. Y esto solo es del índice. ¡Nuestra playera! ¡Vean! ¡Vean! ¡Adiós! ¡Vean! 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 Durante un año, muchísimas personas insistían en que yo fuera a la farmacia y yo decía no. Durante un año, las personas me llamaron, me llamaron, me llamaron, ven para la farmacia y yo decía, no, 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 no. Yo era un rango muy alto en mi antigua compañía. Ella tenía un título muy alto en la compañía antigua de ella. Y no podía creer que algo mejor esperaba para mí. Ella no podía imaginar que iba a tener algo mejor que ella tenía por ahí. Un día fui valiente por ver a tantos líderes que estaban teniendo éxito con la farmacia y dije que sí. Un día la de coraje fue valiente porque había tanta gente ganando, teniendo suceso y dije que sí. ¡Muito suceso! ¡Muito suceso! Y dije que sí. En el primer mes con la farmacia pude ganar el doble de lo que ganaba mi antigua compañía en siete años. En el primer mes con la farmacia, ella ganó el doble de lo que ganaba en siete años de la otra compañía. En el primer mes, pude registrar 250 personas directas y 500 en toda la equipo. O hasta yo fui impresionado con la compañía. En el primer mes, ella registró 250 personas directas para ella y 500 en la equipo total. ¡Tú estarías en mi lento, ya cara! Ahora te toca a ti hacer lo tuyo. Todos los que estamos aquí en esta sala son los primeros líderes fundadores. Ahora, la misión es con ustedes, que todo el mundo que está en esta sala son los primeros líderes fundadores de la farmacia brasil. Ustedes van a recibir la recompensa de creer primero, de tener una visión grande. Yo vengo del futuro y sé que aquí hay muchos diamantes. Ustedes, sin duda, tienen esta posibilidad de ser los primeros líderes fundadores de la farmacia brasil. Y ella dijo que es la visión de ella, que ella está vindo del futuro. Y ella tiene la visión del futuro y está viendo que ustedes serán los primeros diamantes aquí del Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias, Brasil! Estoy para ustedes, lo que necesitan. ¡Gracias, Carlos! Miren, con nuestras playeras Titanium, Titanium Black Belt, estamos finalizando el evento, estuvieron 150 personas aquí y mañana vamos a estar en Sao Paulo, así que ya estamos finalizando con fotos, las fotos, todos los videos, estamos comenzando a ver. Estamos por comenzar nuestro segundo evento en Brasil, en Sao Paulo, esta vez estamos con Lu, enseñe a Lu, porque yo ya les platiquei acerca de nuestra historia hace 5 años, que tan importante es para ti esto? Es la realización de un sueño, la fama se llega en Brasil, cuando hay un evento en Río, hoy en Sao Paulo, es una oportunidad única, no pierda la oportunidad de ser fundador, de ser un pionero y de crecer tu negocio aquí en Brasil, Brasil todo, de norte a sul del país, es su oportunidad, es su chance de transformar su vida como yo te transformo un dominio. Vamos a cambiar muchas vidas de brasileiros, de portugueses, de latinos, Brasil es enorme, solo comienza ahora, venganse porque vamos a entrar ya al evento, vamos a conocer a más líderes que están ya aquí en Brasil. Brasil, 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 Brasil. Buenos días, Sao Paulo, seguimos aquí, ayer fue un día extraordinario, con el segundo evento que tuvimos con Farmacy, conociendo todos los líderes, muchísimos abrazos, mucho falar portugués o intentar falar portugués, de verdad, esta próxima apertura está de no creerse, la apertura oficial va a ser en enero, entonces ahorita estamos en octubre, son tres meses de trabajo intenso, seguir hablando sobre esta oportunidad y conocer a más líderes, hoy es mi último día aquí en Brasil y vamos a ir a conocer las oficinas de Farmacy en Brasil, que seguramente es conocer a las personas que están detrás ahorita trabajando, vamos a con el director de ventas y el director, la directora de ventas, Marcel y Soraya, así que acompáñenme en este último día en Sao Paulo. Estamos aquí con el director general de Brasil, Marcel y les tiene un mensaje muy importante a todos los que van a empezar. Primero felicitar a Karina por el lindo trabajo, a todo el equipo, la verdad que siempre aprendo mucho, a pesar de trabajar 30 años en la venda directa, siempre con Karina y su equipo aprendo mucho, entonces aproveche, ustedes tienen mucho para aprender y una empresa increíble, una empresa que está lista, tú solo tienes que aprovechar, contar a todos que la venda, las consecuencias son muy buenas, entonces escúchala, diviértase y venga a ser de la familia Farmacy. Tenemos el mejor equipo de corporativo con nosotros y estamos unidos para hacer Brasil explotar. El mundo. Besos. Y ahora estamos con Sorayda, directora de ventas de Brasil, que les digo que tenemos un equipo corporativo increíble y les quiere dar un mensaje a todos los próximos líderes. Hola turma, estoy hablando para usted que está ahí me assistiendo aquí por la primera vez. A gente salió, hoy es segunda-feira, a gente salió de un final de semana muy intenso, recibimos la presencia de nuestra top 5 mundial, nuestra vice-presidente Karina Delgadillo aquí con nosotros, fue una honra y más que eso, fue un momento de mucha gente oír la historia de esta mujer empoderada y de muchas otras personas que pasaron por nuestro palco que ya están haciendo historia con la Farmacy, en el mundo y ya en el Brasil. Entonces, si usted está teniendo la oportunidad de conocer esta oportunidad ahora, en nuestro pré-lanciamiento, la oportunidad de hacer su pré-cadastro y más que eso, de traer todo su equipo, aproveita esta oportunidad porque ella acontece pocas veces en la vida y es para privilegiados. Entonces, ven con nosotros. Vénganse con nosotros al pionerismo, a ser los primeros de esta empresa enorme y vean qué calidad de líderes tenemos aquí. Ya estamos en nuestra última noche en Sao Pablo y estoy aquí con mi nueva amiguita que conocí hoy, Giselle. Salud, Giselle. Salud. Que estamos comiendo. Miren qué deliciosa. Estamos aquí en Sao Pablo disfrutando de Brasil, de la culinaria, de la amiga, de aquí, de México. De México. Limonada de coco, camarones, delicioso. Me encontré con ella hoy. Gracias Dios para hablar más de español. Sí, verdad que lo necesitamos. Y estamos hablando de negocios, de Brasil, de México. De todo. Va a ser una excelente última noche. Sí. Salud. Saludos. Ya no se sabe cuánto pan de queixo hemos comido en este viaje. Lo que sucede es que ya llego a su final y nos tenemos que despedir. Ya estoy en el aeropuerto de Sao Pablo esperando la sala. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. No me queda más que despedirme con un cafecito de pain en mi casa. CC por Antarctica Films Argentina